Me regalaron una botella y la traje pa' ti. ¿Una botella vacía? No, mujer llena, mira, de un licor chino. ¿Eh? Ah, ya, ya hay un bicho dentro. Bueno, Chona, esto es así. ¿Eso es así? Yo me quedo, boba. Ay. Claro. ¿Eso es así entonces? Que sí, Chona. Prueba un poquito, prueba un poquito. ¿Pruba un poquito? Claro. A ver si se te va a caer el bicho dentro del vaso. Que no, Chona. Ya está. Pero ten cuidado que es un poquito fuerte. ¿Un poquito fuerte? Claro. ¿Qué ancha que me dan los choques? Mira, tu emplique. ¿Qué le corres? ¿Qué le corres? Mira, no me sale ni llamo. ¿Qué le corres? ¿Qué le corres? ¿Qué le corres? Gracias.